Chicos Andrés, espero que se den bastante bien, el día de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y pues eso es chicos, estamos aquí en un video bastante típico en el cual les vengo trayendo Cómo tener las nuevas actualizaciones de Minecraft Pocket Edition antes de que sean lanzadas oficialmente chicos Para esto está súper épico chicos, debido a que para los que no sepan Los desarrolladores de Minecraft Pocket Edition chicos, permiten estas opciones Ellos lanzan las betas, las puedes probar antes de que salgan Puedes probar las cosas nuevas antes de que las agreguen Y todo eso está súper padre chicos, muchos me han dicho que tienen todo esto Que quieren participar en esto y no saben cómo El día de hoy voy a hacer un tutorial chicos, para que ustedes puedan lo que voy diciendo Tener las actualizaciones antes de que salgan oficialmente para iOS y Android Ha sido de manera oficial y que puedan tener las versiones antes de tiempo Así que si tú quieres tener esto, pues solamente mira este video Y también les quiero comentar, les quiero comentar que vamos a estar sorteando tarjetas de la Google Play Para que te puedas comprar los juegos que tú quieras en tu dispositivo Y si tú quieres participar, tú que estás viendo, pues Si tú estás viendo este video, puedes participar en este sorteo Así que solamente para participar, el link del video donde explico todo Está en la descripción, solamente para participar Ya sabes, deja tu like y mira ese video que estará en la descripción Al dejar tu like en este video, ya estás participando Así que también tienen que hacer los pasos que están en aquel video Pero como les digo, estará en la descripción el link para si ustedes quieren participar Ok, chicos, lo primero que necesitamos hacer para hacer tester Se tienen que venir a esta página chicos, justamente Se las dejaré en la descripción, solamente la tocan y se les va a abrir esta página Ustedes tienen que seleccionar la cuenta donde tengan el Minecraft Pocket Edition Solamente yo en este caso, yo tengo el Minecraft Pocket Edition en esta cuenta Y pues ya ustedes, ya solamente les va a pedir que si quieren convertir en tester Para convertirse chicos, solamente le tienen que dar en el botoncito este azul Solamente lo tocamos y como pueden ver, se va a convertir en tester ¡Ya somos tester! ¡Pero asesirando ya! ¡Es todo! ¡No! ¡No! Porque muchos estaban intentando porque ya habían visto videos antiguos O iban a intent... o no sabían nada del tema y se querían hacer tester sin saber Y pues ahorita les voy a enseñar una de las cosas secretas que tiene esto de hacer tester Ahora lo que tenemos que hacer chicos para que funcione esto, tenemos que irnos a la Google Play chicos Y como les digo, no olvides, si estás viendo este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Porque también vamos a estar subiendo las APK aquí al canal, noticias y un montón de cositas Que subimos en Minecraft Pocket Edition y muchísimos juegos más Así que, pues si te la quieres pasar bien y quieres divertirte, ser feliz en tu vida Deja tu like y suscríbete al canal y activa la campanita para que si YouTube te notifique Cuando es de que salen las próximas actualizaciones Que en cuanto salen las actualizaciones ya las tenemos aquí chicos Ok, bueno, entramos a Minecraft Pocket Edition chicos, buscamos Minecraft Pocket Edition Y como pueden ver chicos, ya tenemos aquí el Minecraft Pocket Edition Solamente lo seleccionamos y pues, eh... Solamente se viene aquí y pues les quería comentar de que a muchos les pasa De que acá abajo les aparece de que, eh... Si quieres entrar al grupo de verificador, o sea, no se activa correctamente Ustedes les van a poner acá a volverse a unir, solamente le dan acá chicos Y se unen, yo en este caso como que si funcionó correctamente Pero anteriormente había un bug chicos, por eso es que no los dejaba, eh... Utilizar bien esto, así que solamente le dan ahí en unirse Y como pueden ver ahí se me unió correctamente Y pues así solamente ya van a poderlo Chicos, como les digo, es todo lo que tienen que hacer Así van a poder tener las actualizaciones antes de tiempo Y pues la verdad es que está súper fácil y súper sencillo chicos Yo en este caso pues les quería hacer este tutorial Porque yo sé que muchos de ustedes no sabían esos pasos para poder hacerlo Como les digo, eh... Otra de las cosas que les quería comentar Dicen que para hacer esto necesitan tener Minecraft comprado Si tú no lo tienes comprado, te digo En la descripción del video está un link de un video En el cual estamos sorteando tarjetas de la Google Play Que no son una ni dos, o sea, son muchísimas O sea, como tantas que ni te las puedes imaginar O sea, la verdad es una tremenda locura Pero para que el premio siga creciendo, siga creciendo Tiene que haber más personas de ustedes ahí participando Obviamente si yo veo que hay más participantes Pues sorteamos más Así que el link del video está en la descripción chicos Ya saben que también para participar no olviden dejar su like No olviden suscribirse, dejar su like Y pues también no olviden que aquí subimos todas las actualizaciones Y un montón de cositas de Minecraft Pro Edition Y pues nada, yo me despido, cuídense mucho ¡Adiós! Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.